Buenas, soy Domingo Palacio Ceña y junto con el profesor Antonio Luis Marín Rojas vamos a impartir la asignatura didáctica de la educación física. Dentro de los contenidos que esta asignatura tiene vais a ver que existen bloques teóricos donde se desarrollarán todos los contenidos que introducirán al conocimiento y desarrollo de la educación física en educación primaria. Vamos a ver que dentro de los contenidos va a haber presentaciones, guía, orientadoras en plan PowerPoint para que podáis acceder a ellas fácilmente los contenidos clave. También va a haber lecturas dentro de los contenidos de cada tema. Esas lecturas pueden ser artículos, capítulos de libro. Vais a ver que muchos, la mayoría están en formato de open access, de acceso libre en la red para que podáis descargarlos sin problema y también van a estar en el catálogo de la biblioteca de la URJC. Lo que tenéis que tener en cuenta es que estas lecturas son obligatorias, las que están dentro de los temas y son diferentes de otras lecturas que he catalogado como apoyo voluntarias y optativas. Este tipo de lecturas serán para profundizar y están a vuestro criterio leerlas o no. Además de los contenidos también va a haber vídeos didácticos realizados por los profesores, sobre todo en lo que son las partes prácticas y en muchas ocasiones veréis que nosotros colgaremos vídeos o textos con comentarios y percepciones personales del profesor respecto a un tema concreto. Por otro lado, van a existir contenidos prácticos que permiten mostrar la programación, desarrollo práctico de sesiones para la enseñanza de educación física. Dentro de estas partes prácticas, que son cuatro, vamos a encontrar la percepción corporal que hace referencia a la localización de las distintas partes del cuerpo, la tensión, la relajación, la respiración, actitud y postura corporal y la discriminación sensorial. Otro de los bloques prácticos va a ser el equilibrio y la lateralidad, equilibrio estático y dinámico y sobre todo la lateralidad manual y pédica. Otro de los bloques prácticos vais a ver que son las habilidades motrices básicas, todo lo que son desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos de objetos y recepciones. Y por último, el último bloque práctico que hace referencia a la percepción espaciotemporal. Sobre todo vamos a trabajar lo que es la situación, la orientación, la ordenación, la secuencia, distancias, medidas, velocidades, ritmos, estructuras rítmicas y aspectos muy concretos de la expresión corporal. Además de todo esto y de estos contenidos, vamos a ver que hay una serie de actividades a lo largo del curso. Bien, estas actividades vais a ver que consta de diversas actividades evaluables y otras no evaluables, pero vais a ver que incluso cuando no son evaluables son necesarias para profundizar en la asignatura. Dentro de las evaluables, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar una prueba escrita de todos los contenidos de la asignatura. Sobre todo lo podéis encontrar en la pestaña contenidos. Vamos a encontrar también resolución de casos o problemas mediante la presentación de trabajos grupales que van a consistir en el desarrollo y solución de las sesiones prácticas de los cuatro bloques que anteriormente he mencionado. Y vamos a ver también que vamos a tener un trabajo en grupo en el que van a tener que presentar una unidad didáctica. Y finalmente, la prueba práctica final, que es una prueba práctica que es presencial y es obligatoria, en el que vosotros vais a tener que dar una clase, una clase con una serie de actividades muy determinadas de los anteriores bloques al resto de alumnos que van a ser vuestros compañeros. Vais a ver que en muchas ocasiones es importante recalcar que en la modalidad semipresencial todas las actividades se van a entregar a través de todas aquellas tareas específicamente programadas dentro del aula virtual. Están en la pestaña de evaluación. No se van a evaluar actividades que me enviéis por correo electrónico, ¿de acuerdo? Tenéis que utilizar el aula virtual. Por otro lado, dentro de las actividades no evaluables, pero que son necesarias desde mi punto de vista. Para profundizar, os vais a encontrar videoconferencias, lecturas de apoyo catalogadas como voluntarias optativas, participación en foros... Vais a tener la opción, si queréis, de asistir a un seminario presencial práctico de desarrollo de actividades prácticas en una clase simulada para desarrollar vuestra capacidad de dar clase. Bien, ahora la parte que muchas veces más os interesa, la evaluación. La evaluación va a constar de cuatro partes. En total, la evaluación ya sabéis que es un 100%. La primera parte va a ser una prueba escrita, que es un test online, a través, de acuerdo, de vuestro ordenador, en cualquier lugar. Ya vais a ver que en la asignatura está puesto el día y la hora, que es un 25% de la nota. La prueba práctica con la presentación de trabajos grupales de los cuatro bloques prácticos, que es otro 25% de la nota. Vais a ver que el trabajo en grupo para entregar la unidad didáctica es un 20% y después la prueba práctica final, que es presencial y obligatoria, donde vais a desarrollar actividades en una simulación de clase, es un 30% de la nota. Como recomendación final, yo solo quería deciros que los grupos que se van a crear se permitirán entre 5 y 7 personas. En la asignatura ya viene determinada la fecha a tope para crear los grupos y, sobre todo, os aconsejo mucho que reviséis la guía de estudio, la guía docente y el cronograma, para saber perfectamente cuál es la fecha de los calendarios y os podéis organizar. Y, sobre todo, lo que os quiero decir y última recomendación es que no tengáis dudas. Cualquier pregunta que tengáis, no la dejéis pasar y podéis contactar con nosotros para lo que queráis. Os doy la bienvenida a la natura. Espero que os guste y os saludo a todos.